Música Que se rinda tu madre 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 Ríndanse Que se rinda tu madre Te acordaste aquel muchacho El que vendía Tortillas Se salió del semil Que se rinda tu madre no fue una expresión vacía mucho menos fue un grito desesperado, al contrario, fue la exclamación que resumió la epopeya insurreccional del pueblo nicaragüense en contra de la dictadura somocista. Nació el 27 de marzo de 1949 en el valle de Matapalos, al noreste de Estelí. Su padre dio oficio carpintero, se llamaba Pastor Rugama, y su madre, Cándida Rugama, era maestra. En Estelí cursa sus estudios de primaria y la secundaria en el Seminario Nacional de Managua. Su visión humanista le lleva a describir en sus poemas la pobreza que la dictadura imponía al pueblo nicaragüense. Reconocido seminarista que abandona este ámbito de su vida para integrarse a la lucha dentro del Frente Sandinista. Su integración él la hace a los 18 años de edad y desde entonces él se internó en las montañas y se dedicó plenamente a liberar a su pueblo de una dictadura, una dictadura somocista. Lo de Leonel es una serie de acontecimientos, unos explicados por la razón y otros que solamente pueden ser entendidos desde la perspectiva del amor y la entrega por la construcción de una sociedad más justa. A muy temprana edad se fue forjando como un destacado estudiante y como un poeta muy profundo, pero sobre todo un poeta que comenzó a tener sensibilidad sobre los problemas de Nicaragua. Nicaragua, ¿verdad? Se comienza a vincular con las ideas revolucionarias y comienza a construir una poesía revolucionaria. Hay en él poesía de amor, ¿verdad? Muy creativa, muy original su poesía. Hay una poesía revolucionaria. Yo me acuerdo sobre todo del poema sobre los santos, que vamos a vivir como los santos, así como el Che, como otros luchadores que se dedicaron, que dedicaron toda su vida a la transformación, a buscar la construcción de la nueva sociedad y del hombre nuevo. Su poema, La tierra es un satélite de la luna, se ha considerado por la crítica como el más difundido de la poesía latinoamericana, y junto al Quijote de la Mancha, es la obra de habla hispana más difundida en el mundo. Plasmó en la poesía, el canto, lo que con su acción dio, como fue su bendita sangre heroica, Lionel, aquel hombre que declamó como los santos, como los ángeles, como aquel Apolo 11, que cuesta más 10, 20, 100 mil veces, que haber en esa época luchado contra la pobreza, contra los problemas de salud. Lionel es de mucha importancia para esta nueva etapa de la revolución. Fue un guerrillero poeta, un guerrillero con el alma llena de un vigor enorme para luchar por una Nicaragua libre, por una Nicaragua igualitaria, por una Nicaragua sin esa injerencia que a toda costa nos quiere imponer el imperio. Y Lionel Rugama es uno de los valores más grandes dentro de la juventud, dentro de la literatura, que contamos con nuestra revolución para poder seguir desarrollando una Nicaragua en paz, en progreso, en igualdad, en derecho, en educación. La resistencia de Lionel, junto a los combatientes Roger Núñez Dávila y Mauricio Hernández Valdizón, quienes también fueron abatidos en Managua el 15 de enero de 1970 por la Guardia Somocista, se convirtió en uno de los puntos más álgidos de la lucha insurreccional. Él estaba solo, acompañado de dos jóvenes más y enfrentados a un gran batallón de la Guardia Nacional. Estando prácticamente en esas condiciones desiguales, él no declinó y llegó hasta el final. Y entonces en ese momento, de los que muchos fueron testigos y que hoy pues hacen alguna semblanza de esos momentos, es cuando él lanza, ¿verdad?, una frase célebre que ha calado en la mente y en los corazones de todos nosotros los nicaragüenses. Y es que ante lo que la Guardia le pedía, ¿verdad?, que era rendirse, de poner las armas y rendirse, él respondió, ¿verdad?, que se rinda a tu madre y siguió luchando. Desde el año 2007, la fuerza y el espíritu de Leonel Rugama apasiona e inspira a cientos de jóvenes quienes en la nueva etapa de la Revolución rescatan el legado del poeta guerrillero, realizando talleres, exposiciones, conferencias, capacitaciones y diversos procesos formativos en el ámbito cultural y artístico. Estamos escribiendo nuevas páginas de la historia de la vida. Continuamos el legado de Leonel, evidentemente, escribiendo nuevas páginas de la historia de nuestro país. Vemos una juventud más consciente, una juventud más comprometida, una juventud que alza la voz desde ese grito imponente de Leonel Rugama, que se rinda a tu madre, que hoy significa no rendirnos, seguir hacia adelante, seguir construyendo la victoria de este pueblo nicaragüense donde la juventud juega un papel importante. Muestra de eso es que tenemos a Leonel en el corazón y desde el corazón trabajamos con amor para la familia. Leonel nos ha enseñado el servicio a la comunidad. Leonel nos ha enseñado el trabajo con los demás, el trabajo de valores, de la enseña cotidiana revolucionaria. Leonel, un poeta que inspiró a esa generación desde la fundación del Frente Sandinista y Leonel que inspiró también a esta generación y que sigue inspirando a las generaciones venideras como hijos de Carlos, como hijos de Sandino. Sentimos a Leonel como nuestro hermano nicaragüense, como el poeta, guerrillero, revolucionario, que nos hace el llamado a no rendirnos, que nos hace el llamado a seguir en la patria libre de Sandino. El Movimiento Cultural Leonel Rugama se ha convertido en una plataforma cultural que promueve iniciativas entre la juventud nicaragüense. Desde el Movimiento Cultural Leonel Rugama siempre tratamos de realizar actividades que involucren a toda esa familia nicaragüense y sobre todo desde el más chiquito hasta el joven que quiere crear. Hoy desde el Movimiento Cultural Leonel Rugama vemos a todas esas personas pintando, vemos en los diferentes parques, en las diferentes plazas, creando un poco de cultura, creando y conservando también. Hoy vemos a ese Leonel también que nos rinde y le rendimos homenaje con ese fruto y con ese algarabía también, donde todas las familias nicaragüenses se suman en distintas actividades porque vemos que nosotros la realizamos, toda esa juventud que siempre camina en un paso adelante, que camina por un nuevo porvenir. A Leonel hoy lo vemos como a través de la danza, a Leonel lo vemos hoy en teatro, lo vemos en pintura, lo vemos en todas esas manas artísticas y todas esas mujeres emprendedoras, mujeres siempre creando nuevas formas de hacer cultura. Así vemos la juventud de Leonel Rugama en estos tiempos de victoria. Hoy en Alma Joven Nicaragüense, como jóvenes partes de esta juventud, de esta revolución, que siempre brilla y triunfa en estos grandes logros, gracias a esos héroes y mártires como Leonel Rugama, que una vez dijo que se rinda tu madre y hoy está esa juventud guiñando ese grito, guiñando con esas costumbres y tradiciones como Leonel algunos días lo soñó. Leonel para nosotros como juventud, para nosotros como movimiento, significa el hombre que siempre estaba al frente, el hombre que siempre daba la cara, el hombre que siempre estuvo inspirándonos para poder conquistar esas nuevas victorias del pueblo, esas nuevas victorias de la juventud, esas cosas nuevas e interesantes que la juventud miraba muchas veces en ese tiempo, cuando estaba Leonel, la miraba con ojo, la miraba muy lejano más bien, la miraba muy lejano, y que ahora las podemos conquistar, que ahora las podemos tener, que ahora las podemos palpar. Nosotros como movimiento cultural, Leonel Rugama, estamos trabajando en los diferentes ámbitos culturales, en los diferentes ámbitos, en las diferentes disciplinas artísticas, para poder promover a todos los jóvenes que tienen el talento, que quieren hacer cultura a través del arte, y que quieren mostrar también un poco del arte que los representa en su departamento, en su municipio, y estamos en todos los municipios del país, en todos los departamentos del país, promoviendo la cultura, promoviendo el arte, promoviendo el talento joven, dando también recreación sana para muchos jóvenes en los espacios abiertos, espacios públicos, donde ellos se pueden mostrar, donde ellos se pueden presentar, y esto es la oportunidad para que ellos vayan creciendo también de manera profesional, haciendo certificaciones con algunos artistas empíricos, y también dándoles el espacio para que ellos puedan mostrar su talento, y una vez que ellos ya se sientan capacitados, puedan lanzarse a nivel profesional, también como artistas, tanto en el canto, en la danza, en la poesía, hemos hecho muchos encuentros a nivel nacional para poder promover estos talentos jóvenes, que muchas veces no los conocemos porque están en comunidades muy lejanas, pero que aprovechan los espacios de encuentro que nosotros tenemos en los diferentes departamentos, en las diferentes regiones, para poder dar a conocer ese talento joven. Pocas veces en mi historia, una frase ha servido como hilo conductor entre la vida de un ser humano y la inspiración colectiva. Que se rinda tu madre fue el grito que Somoza intentó callar con balas, bombas y bazookas. Su grito de libertad resume la lucha de un pueblo que hoy al igual que ayer grita ¡Que se rinda tu madre! ¡Que se rinda tu madre! ¡Y que se rinda tu madre!